Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Lizmery Rodríguez, una joven que confía en un Dios que sana, salva y guía y está preocupado de las pequeñas y grandes cosas para su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Lizmery Rodríguez es de nacionalidad chilena, oriunda de Concepción, región del Bio Bio en el sur del país. Estudia enfermería en la Universidad Adventista de Chile en su último año. Tiene dos hermanas menores y un hermano menor. Su padre es chileno y su madre de Perú. Cuando tenía solamente tres años de edad, sufrió un accidente paseando a su mascota junto a su padre. El golpe fue muy fuerte y recibió sensibles daños en cráneo y cerebro. Inmediatamente fue llevada a urgencia y quedó hospitalizada varios días en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Milagrosamente, el señor le envió una visita y se sanó en los días siguientes, desapareciendo todo daño cerebral del momento y también del futuro. Su vocación para la enfermería apareció por razones especiales también y ahora tiene lindos proyectos e ideas para su vida y su carrera profesional en la salud. Vamos a conocer a Lizmery. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Lizmery Rodríguez. Ella es chilena, estudiante de la carrera de enfermería y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante Lizmery, bienvenida. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Gracias al Señor de estar con ustedes y contar a otros lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Amén. Nosotros también felices de tenerte. Tienes toda una vida por delante con hermosos sueños. Eres un milagro de Jesús. Sin duda, Dios se ha manifestado en tu vida poderosamente y vas a ser sal y luz en esta tierra. Ya lo eres. Y en esta carrera que el Señor te ha permitido vivir junto a tus papitos, vas a ser increíblemente usada por Dios hasta su pronto regreso. Así lo creo viendo tu historia y ahí nuestros amigos se van a enterar un poquito más del por qué es así con Lizmery. Cuéntame, querida. Hice un pequeño spoiler, pero cuéntame dónde vives actualmente, dónde estudias, en qué año vas de tu carrera. Cuéntanos. Yo soy de la ciudad de Concepción. Ahí nací y actualmente estoy estudiando, bueno, terminando mis estudios de la carrera de enfermería acá en Chillán. Buenísimo. Lizmery, ya estudia entonces en la Universidad Adventista de Chile, ubicada en Chillán. Estamos aquí cerquita de Nuevo Tiempo Chile, donde se graba Identidad. Este lindo programa que sale en la TV Nuevo Tiempo. Agradecer a quienes nos acompañan siempre. Ahí están pendientes de la sintonía. Y bueno, a ti Liz, que Dios te bendiga muchísimo en tu carrera profesional, que falta poquito para terminar y se vienen muchísimos, muchísimos sueños. Quiero que conversemos un poco de tu niñez. Tengo entendido que tu familia conoció al Señor. O sea, naciste en un ambiente cristiano de cuna, hiciste homeschool. De pronto, quiero que le cuentes un poquito a las personas, de pronto no conocen el término. Y hasta quinto básico hiciste homeschool. ¿Qué significó para ti en realidad, Liz? Bueno, para las que no saben, homeschool antes era conocido como los exámenes libres, los chicos que no van al colegio y estudian en casa. Como mencionabas, Ángela, yo nací en una familia dentista y mis papás toman la decisión de educarme en casa por el tema de la edificación del carácter y todo. Así que hice homeschool, claro. Hasta quinto en quinto entré al colegio. Y la verdad, el llevar ese tipo de educación brinda muchas, ayuda al niño a generar muchas herramientas para la vida. No solamente el progreso espiritual, la dedicación, ¿cierto? Que los padres entregan en la educación, sino también a de chiquititos saber cómo es, en este caso, la vida cotidiana. Genial, sí, es súper importante tener esa base sólida, cimentada en Jesús y que tus papitos hayan tenido el privilegio, la valentía también, la sabiduría para educarte estos primeros siete años de vida que son vitales, un poquito más agilis, realmente es fascinante. Y me encanta tú cómo lo reconoces, cuando dices más adelante que fue importante, que mis padres me educaran hasta cierta edad, que hiciera homeschool con ellos, aprender muchas cosas que son vitales para tener esa base, esa roca en Jesús. Cuando nosotros racionalizamos el Evangelio, es importante la emoción, pero racionalizarlo nos aterriza un poco y nos tiene centrados en el foco, en lo importante y no nos desviamos cuando hay tentaciones que el enemigo siempre te presenta para generarnos falsas identidades, en mentiras y en engaños muy sutiles también. Bien, querida Liz, eres un milagro de Jesús y yo quiero que me cuentes, cuando eras muy pequeña viviste un accidente, cuéntame qué fue lo que sucedió. Tuve un accidente a la edad de tres años, bueno, acordando un poquito de la historia, habíamos salido con mi papá, teníamos una mascota, una perrita a la cual mi papá quería cruzar y nos juntamos con otra persona que igual tenía un perro, entonces mi papá me había comprado una colación y me llevaba en brazos, entonces para que yo pudiera comer mejor me baja la vereda y en esos minutos, cierto, el perro de nuestro acompañante me impacta de frente y mi papá ahora dice, y cuando cuenta en este caso la experiencia, el sonido de tu accidente yo lo puedo ejemplificar con dos cosas, como cuando uno parte de una sandía, tiene una sandía al piso y cuando tú tiras un saco de papa, así llegas y lo sueltas. Inmediatamente mi papá, ayudado por un caballero que estaba allí en el sector, nos llevan a la posta y nos dicen que si yo presentaba algún vómito o algo por el estilo, me tenían que llevar a urgencia al hospital. Cuando estaba en la casa, mi mamá llegaba al encuentro de nosotros, nosotros no habíamos llegado donde teníamos que reunirnos, me toca la cabeza y ella cuenta que mi cabeza era un globo con agua, así ella lo ejemplifica. Y estuve luego de eso internada 10 días en la UCI, porque tenía un traumatismo encefalocraniano, una fractura del cráneo en este caso, y aparte tenía una hemorragia que estaba generando coágulas en mi cerebro. Yo no me imagino esa situación, esa preocupación también de tu papito, o sea, el sonido, yo lo imagino, tirar el saco de papa o la sandía, patilla, en otros países le dicen, es terrible, es terrible porque estamos hablando de que Liz Mary tenía 3 añitos, pequeñita, y su cerebrito está en este proceso también, de que, o sea, ese accidente podría causar tu muerte. Y me imagino la angustia de tus papitos en ese momento. Estuviste 10 días en la UCI, ¿qué decían los médicos y en qué momento sucede el milagro? Liz Mary. Tenían que operarme, ya esa era la única solución a que pudieran extraerme, en este caso, los coagulos que estaba generando la hemorragia, la fractura también. Y bueno, como decías tú, era una niña en donde lloraba por el ambiente, de estar separada de sus padres, y era una angustia día y noche para mis padres, porque ellos estaban desde la primera hora en que podían entrar las visitas hasta la última hora de la noche conmigo, y yo, cuando ellos llegaban yo estaba llorando, y cuando ellos se iban yo seguía llorando. Entonces fue cuando una mañana... Perdón, perdón, te interrumpo Liz, ¿tú recuerdas eso? O sea, ¿tú recuerdas que llorabas? Yo, claro, al día de hoy tengo pocos recuerdos de lo que significa el accidente y todo. Tengo escenas, por ejemplo, cuando mi mamá llega a la casa, esa escena yo la tengo grabada, mi papá me cuenta que yo lloraba. Y en este caso hoy del milagro, igual los recuerdos ya no están tan vivos, pero ahí están los padres para recordarlos, cómo fue. Ya, dale, continúa entonces Liz. Entonces mi papá me pregunta, o sea, llega un día en la mañana y me dice que por qué no estaba llorando. Y me dice, Camila, me dicen en casa, ¿qué pasó? Entonces yo le cuento que la noche anterior ya estaba llorando, ya las luces estaban apagando en el hospital, había más niños en la sala, todos lloraban. Y en eso yo veo que empieza, yo siempre digo, yo no estaba soñando, no estaba dormida, estaba llorando, entonces estaba despierta. Mi cama quedaba al lado de la puerta de la sala y veo que alguien se sienta a los pies de mi cama con mucha luz, mucha, mucha luz. Se sienta a los pies de mi cama y alguien estaba parado al lado mío en mi cama. Mi papá me cuenta de que yo en ese momento le conté que la persona que estaba al lado mío era con túnica blanca, que su túnica blanca brillaba, que tenía un cinto dorado, que era rubio, cosas que he ido perdiendo con el tiempo, con el paso de los años. Que la persona que se sentaba a los pies de mi cama me decía, no llores, no tienes que llorar, yo voy a estar acá contigo, yo te voy a proteger. Y claro, o sea, yo le digo, papá, o sea, era mi ángel, era mi ángel que Dios puso para que me cuide y Jesús me dijo que yo no iba a estar sola, que no tenía que preocuparme, que no tenía que llorar. Yo tenía que tener miedo y por eso no estoy llorando. Y claro, o sea, con el paso de los días, como bien decías, estuve 10 días en la UCI y gracias a Dios no fue necesaria la operación porque los coglos se hicieron solos. Obviamente, posterior a los siguientes años tuve que estar con los exámenes de control, de rutina, y tampoco hubieron secuelas de por medio de ese accidente, que pudo haber pasado a mayores, quizás no hubiera estado acá. Cuando Dios hace milagros en nuestra vida, uno no intenta explicarlos, sino solo acepta porque son regalos del cielo y esta situación que tú comentas, lo hemos tenido aquí en Identidad con varias historias y de que Dios es real. Hay un libro maravilloso que se llama Un Dios de Maravillas y ahí habla de unos milagros que me dicen ¿en serio esto pasó? Es en serio, Dios es real. Por eso son tan importantes los testimonios que testifican y en este caso estamos testificando de Jesús, Salvador, de un Dios creador que se preocupa por sus hijos, que para Lismeri eres una piedra preciosa que vas a tener un futuro brillante en los brazos de Jesús utilizada por Él y para Él y me impacta mucho allí en tu historia cómo Dios te sanó. O sea, una cirugía que se venía por la situación que estabas viviendo y el estado de salud que era muy grave, muy grave y a desaparecer, desaparecieron milagrosamente. Eso solo tiene respuesta en Dios y uno solo tiene que agradecer al Señor y por supuesto que hoy te encuentres súper bien de salud ya terminando tu carrera de enfermería me parece estupendo. Y ahí voy a la siguiente pregunta contigo también con respecto a tu carrera profesional porque sin duda en esta parte vemos un tremendo milagro de sanación de nuestro Salvador Jesús que hoy en pleno año 2023 aún se sigue viviendo, el Señor se sigue manifestando en los corazones que desean abrir esa puerta porque nos cuesta un poco como seres humanos soltar, abrirle la puerta a Jesús. Él quiere transformarla por completo, sanar, restaurar, sin embargo nos cuesta a nosotros abrir la puerta para que Él pueda obrar. Pero en tu caso, Liz, veo todo lo contrario. Está la puerta siempre abierta. ¿Qué más se viene, Jesús? Dime. Y voy a ir con la siguiente pregunta con respecto a la experiencia que tuviste en tu decisión para estudiar enfermería en la Universidad Adventista de Chile. Cuéntame, Liz Mary, porque ahí con tu papito también vivieron una situación muy especial. Yo tomé la decisión de estudiar enfermería por mi mamá. Siempre estuve como en la duda qué era lo que el Señor quería que estudiaran, qué quería que fuera mi profesión y para servir. Y por mi mamá tomé yo la decisión de estudiar enfermería. Ella llegó a Chile cuando la carrera de enfermería recién se iba a abrir aquí en la Universidad Adventista, pero no se abrió y estudió técnico técnico para mí. Entonces, yo digo, ya, yo voy a estudiar enfermería, era una carrera que me gustaba. Termino el liceo y la enseñanza media, la secundaria en otros países y me dice, y yo le digo a mi papá, no era, no quiero irme a la Universidad Adventista, para mí no era un deseo, no era mi prioridad. Entonces le digo, no, ¿sabes qué? Vamos, acordamos tomarme un año, prepararme de mejor manera para rendir lo que en ese tiempo acá en Chile era la PSU, para entrar posteriormente a la universidad, en las universidades estatales donde podía tener gratuidad, ¿cierto? Estando allá en Conce no tenía mayores gastos, así que dije, no, yo me quedo en Conce, ya me preparo y todo. Pero, ya terminando el año yo le digo, papá, yo quiero irme a la UNAT, quiero irme a la Universidad Adventista. Y, claro, ¿por qué fue la decisión? Eso, cuenta Liz. Claro, porque yo ya he estado estudiando en un plan universitario, preparándome para rendir la PSU y quedar posteriormente en las universidades estatales y el ambiente que yo estaba a diario en el plan universitario para mí no fue muy agradable. Entonces, fue cuando yo dije, voy a estar cinco años metida en una universidad en donde voy a estar en este ambiente con estos compañeros que yo no puedo relacionarme con personas que no tienen nuestra misma fe. Pero era para, yo dije, es un riesgo. Es un riesgo, así que, no, yo quiero irme a la UNAT, yo quiero irme a la Universidad Adventista. Mi papá no me dijo nada cuando le conté. Así que dije, está bien, señor, vamos a hacer las cosas solas. Vamos a hacer las postulaciones, las entrevistas, vamos a hacer los viajes y que sea lo que tú quieras. Me llegan los resultados y quedé en enfermería. Le cuento a mis padres, no recuerdo, día viernes, lunes, y hasta el miércoles, eran las, de lunes a miércoles eran las matrículas para, en este caso, la carrera de enfermería. Y era el martes en la noche y yo no sabía qué iba a hacer de mí. Mi papá no tomaba ninguna decisión, yo sabía que para ellos igual era importante, que la hija es mayor salida de casa, los gastos, todo lo que conlleva. Yo sé que para ellos era difícil. Recuerdo que esa noche lloré mucho y hablaba con el señor y decía, yo quiero esto, hice todo lo posible, quedé, pero sé que también que esto es difícil para mis padres. Así que me quedé dormida llorando esa noche. Al día siguiente, mi padre me llama, mi papá me llama y me dice, quiero hablar contigo y quiero que me digas que seas sincera conmigo y por qué te quieres ir a la Universidad de Vendista. Y yo le digo, mira, estuve un año, he estado un año en un universitario donde no, el ambiente no es favorable y yo no me veo cinco años estando en una universidad así. También me conozco y yo no quiero poner en riesgo mi vida espiritual porque sé que de una u otra manera eso afecta. El estar en ese ambiente de una u otra manera va mermando tu vida espiritual si tú realmente no estás así como 100% cimentada. De una u otra forma es un riesgo y la Universidad de Vendista te brinda oportunidades para afianzar tu vida espiritual de una u otra manera siempre está como siempre está en esas instancias. Eso yo dije lo primero. Y lo otro, yo le digo, mi papá había predicado un día sábado sobre un tema en específico y había tratado la historia de Lot cuando los ángeles van a Sodoma y le dicen que se vaya y ahí por qué había tomado esa decisión Lot. Entonces uno de los puntos que él le calcó en su predicación era cómo Lot había, se había llegado a Sodoma, había ido a vivir allá por las facilidades temporales. Porque Sodoma era una tierra donde con poco esfuerzo se lograban muchas cosas. Era una vida muy fácil. Entonces le dije yo, tú mencionaste esto en tu sermón. Si yo me quedo acá en Concepción, en una universidad estatal, ¿no será que estamos tomando la misma decisión que Lot? O sea, por ventajas temporales, por algo económico, porque eso era, o sea, eso era lo como lo principal, o sea, el hecho de la diferencia de venirme a la universidad de la universidad era que tenía que pagar dónde quedarme, qué mis estudios aparte, y en Concepción no, porque yo vivía allá, allá hay más facilidades en cuanto a, es más estudiar gratis, entonces, ¿será que al yo quedarme acá estamos escogiendo por una ventaja temporal? Y que dijo, y que decía tu papito, sí. Poner en riesgo, claro, a eso es a lo que voy ahora cerrando la idea. ¿Será que vamos a quedarnos acá por una ventaja temporal, por algo económico, sacrificando mi vida espiritual, poniéndomela en riesgo? Y mi papá quedó en silencio, no me dijo nada, nada, ¿sí? Y yo dije, creo que, ups, la embarré, dije yo, entre mí. No le dije nada y me fui, me fui a mi pieza. Y yo dije, bueno, señora, y lloré, y dije, señora, lo que tú quieras. A los minutos mi papá me llama y me dice, arregla tus cosas porque nos vamos a ir a chillar a matricularte. Y en el camino él me contó de que, claro, o sea, la noche anterior para él había sido muy difícil, había orado al Señor y le había dicho, Señor, yo necesito que tú me des dos señales para proceder, para que tú me muestres que realmente tu voluntad es que mi hija se vaya a estudiar a chillar. Y lo primero es que cuando yo conversé con ella mañana, ella me diga que la primera razón es su vida espiritual, por resguardo de su vida espiritual que ella quiere irse a la Universidad de la Universidad. Y lo segundo es que ella me mencione el sermón que yo prediqué sábados atrás, el sermón de los... ¡Qué emocionante, Liz! Porque para Dios las pequeñas y grandes cosas son importantes, que ustedes como en familia hayan me dado una oración clamado, tú clamaste al Señor ese martes en la noche, pero Señor, esto es lo que quiero y que tu papito también por otro lado esté orando Señor que me dé dos razones, esto y esto y que tú hayas respondido es Dios al tanto de sus hijos y es la guía que sin duda ustedes tienen como familia a través del Espíritu Santo dejándose guiar por él en sus planes, en sus proyectos, en los proyectos y sueños que tú tienes, querida Liz. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por haber estado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a las personas que están viendo, escuchando tu mensaje a partir de lo que has podido vivir, a partir de estos sueños también que deseas tener en tu carrera, en tu profesión, ¿qué les dirías en este momento para cerrar tu capítulo? Adelante. Bien, sinceramente que se entreguen enteramente su vida entera a las manos del Señor. Cuando uno hace eso se da cuenta de que el guía nunca les va a fallar, que todos esos miedos, esas inseguridades se van calmando en el camino. No que el camino se hace más fácil, al contrario, muchas veces es más difícil porque vamos en contra de la corriente. Pero cuando uno entrega su vida por completar al Señor, el Señor va guiando, el Señor nos va mostrando y esos milagros que vemos registrados en la Biblia todavía ocurren hoy. Quizás no vemos al Señor a nuestro lado, pero a veces Él nos deja, nos deja quizás no abiertamente verlo, pero sí podemos ver su mano guiándonos. Quizás ese puede ser el llamado. Que pongan su vida completamente a Él, no lo dejen, no lo intenten ustedes guiar su vida y pongan sus ansiedades, sus preocupaciones y sus sueños en sus manos y sobre todo el deseo de querer servirle. Amén. Muchas gracias querida Liz por ese lindo mensaje, esa invitación final que nos invita, nos motiva a dejar nuestras cargas, nuestras luchas, nuestra vida entera en las manos del Padre Celestial porque Él va a guiar, Él va a allanar el camino para que nosotros podamos avanzar por fe en la vida, en el propósito que Él tiene para cada uno de sus hijos. Que Dios te bendiga querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!